Para ti Yo sé que te va a gustar, yo sé que lo gozará Este rico guaguancón de mi cuba tropical Para ti yo lo traigo, la tan linda Mi guaguancón, el ritmo que arrebata y mi adera el corazón Una tan linda baila mi guaguancón Pero baila muratita, este ritmo guaguancón Una tan linda baila mi guaguancón Es sabroso mi negrita, pero baila la porción Una tan linda baila mi guaguancón No lo bailan como nunca, ni tampoco como son Una tan linda baila mi guaguancón 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 Gracias.